Hola, buenos días. Desde Grecia, Madrid, les habla la Pepa y la Concha. Les queremos contar que nos han contratado para hacer dos comerciales aquí en Madrid. Dos comerciales. Uno de crema y uno de vitaminas. Vitamina Mesemán. Así que nos vamos a grabar. Luego estén atentas. Con TVA y la Warner Brothers. Porque van a ser maravillosos los productos que vamos a vender. Maravillosos. El mío va a ser mucho más lindo que el de esta. El mío es mejor. El mío es crema pa'l putis. Y el mío es una vitamina para que a usted señora quede más cachonda y más caliente con su marido y su amante. Mejor con su amante que su marido porque el marido alburre. Bueno, así que les mandamos muchos besos desde Madrid. Y estén atentos que la Concha y la Pepa se vienen con todo. Chao, vamos, vamos. Abrí la puerta. Dale que se hace tarde. Chao, ¿les gusta mi look? Dale, estúpida, abrí la puerta. No me insultes más, ¿eh? No me insultes más, chau.